Muy, muy, la verdad que muy feliz, espero que sí, es un comienzo, hoy estábamos hablando con los chicos que bueno, era una faltante y la verdad que arrancar así con este convenio, te da un ánimo y un empujón tremendo para todo lo que viene. Claro, ¿qué le pidió la provincia? ¿Que done los terrenos en principio? El tema fue así, la sesión anterior en 2019 hizo una donación que bueno, había quedado en carpeta, eso no se había seguido, lo que hicimos a partir del 10 de diciembre fue ver todo lo que había y empezar a llamar y seguir, llamar y seguir. Bueno, la semana pasada se firmó, se firmaron las escrituras sobre la donación de unos 10 lotes a la provincia y bueno, en conjunto, justo por un tema de papeles, no se pudo firmar el convenio la semana pasada, pero bueno, pudimos hacerlo esta semana, hoy. Bien, perfecto. Lucas, por lo pronto está la confirmación de que la provincia se compromete a hacer 5 viviendas. El tema es así, la provincia nos manda, nos mandan, va a ser por etapa, o sea, por certificaciones. Certificación de obra, está bien. En principio, claro, es un 15%, van a ver si es un 30% de la obra final, como para arrancar. Ellos nos mandan la plata a la cuenta de la comuna y la administración, o sea, la hacemos nosotros, la de la comuna, es la administración comuna. Bien. Y después se va a hacer, obviamente, el sorteo de quiénes son las personas que van a poder participar de la contienda para saber quién se queda con las casas, quién se las adjudica. El tema es así, cuando la obra esté en un 80%, más o menos, desde el ministerio van a evaluar un informe, van a presentar los requisitos necesarios, y en base a eso se va a hacer un sorteo. Bien, perfecto. En caso, el convenio en sí es por, ahora es por 5, pero existe la posibilidad de que si hace un tiempo informa, está 5, podemos llegar a hablar de unas 5 viviendas más. Claro, claro. La inscripción se hace, la inscripción para participar del sorteo, creo que hay una página provincial, ¿no? No se hace más en las comunas. No, es todo digital, por la página provincial, como vos decías. Bien. Y ahí se sabe quiénes están en condiciones de hacerlo y quiénes no, quiénes pueden participar y quiénes no. Sí, no estoy bien al tanto ahora, pero sí, o sea, hay unos ciertos requisitos que, bueno, a la hora de evaluar, la provincia verá quiénes están en condiciones y quiénes no. Claro, seguro. Por ejemplo, uno de los requisitos sería que no tengan vivienda propia o, bueno, o que sea una familia, no sé, eso va a tener un cierto puntaje que ellos lo evaluarán después. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Lucas, nos alegramos enormemente de esta buena nueva porque seguramente hay tantas familias que hoy necesitan una casa que esto da un poco de esperanza de que todo fluya. ¿Hay fecha estimativa para el comienzo de la obra o por ahora es solamente el anuncio? Mira, lo que está, lo que estuvimos hablando con los chicos ahí del ministerio era que podía ser un lapso de tres meses, algo así. Bien. Si todo está bien, sí, antes también ya tendríamos el depósito como para arrancar. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora de parte de la comuna es toda la parte, bueno, de ver quién va a ejecutar ahora. Obviamente siempre con el profesional de la comuna participando todo, pero bueno, por un lado estamos cubriendo una necesidad que es de la vivienda y por el otro también vamos a generar por este tiempo mano de obra local. Claro, eso no es un tema menor, digo, cuando se anuncia la construcción de vivienda. Porque el plomero, el instalador de electricidad, el albañil, el que hace cinguería, todos tienen, bueno, la posibilidad de participar de esto, ¿no? Es dinero que queda de alguna manera en el pueblo. Eso la verdad que está muy bueno y también es otro problema que tenemos en el matrimonio, la falta de trabajo.